Como estamos practicando el día de hoy las restas, entonces vamos a hacer unas restas nosotros juntos, ¿bueno? Entonces, espérenme un segundito, vamos a hacer unas restas nosotros juntos. ¿De qué forma las vamos a hacer? Voy a colocar unos elementos y después de colocar esos elementos, pues vamos a ir haciendo las restas, todos juntitos. Todos juntitos vamos a ir haciendo las restas. Espérenme un segundo, un segundito. Y, uy, también se conectó. Listo. Vamos a ir haciendo las restas. ¿Cómo las vamos a hacer? Vamos a utilizar para eso. Vamos a imaginar. Esto que voy a colocar por acá. Esto que voy a colocar por aquí. Va a ser como una cajita. ¿Listo? Esto que voy a colocar aquí va a ser una cajita. No podemos hacerlo, pues, así en físico porque, pues, bueno, el momento no nos lo permite. Pero igual vamos a hacer de cuenta que esta es nuestra cajita y que estos de acá son huequitos. Y que lo que vamos a ir dibujando son las bolitas. ¿Listo? Entonces, lo primero nos dice que tenemos 10 menos 5. Tenemos 10 menos 5. 10 menos 5. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué debo hacer de primeritas para poder resolver esa resta aquí en la cajita? Bueno. Como todavía no les puedo, no les he explicado. ¡Restar! 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 Así es. Ajá. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer para poder rezar. Yo voy a colocar 10, que es el primer numerito que me salió. 10 bolitas. Voy a pintar. 1, 2, 3, 4. Uy, esa profe como pinta. 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la resta todos juntos. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es cortar 10. 1, espérame. El primer número son 10. Voy, dime corazón. 3. No te entendí nada, corazón. Vamos a, solamente vamos a restar. No vamos a hacer la cajita. La cajita la van a hacer conmigo. Y listo. Hemos hecho 10 bolitas. Hemos dibujado 10 bolitas. Esta cajita. ¿No le alcanzas a ver? Esta cajita. Y ahora, nos dice que ese 10, le vamos a restar 5. Entonces, ¿cómo le vamos a restar 5? Y ya dibujando las 10, vamos a quitarle 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas nos quedó, Helen? ¿Cuántas bolitas nos quedó? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que 10 menos 5, ¿cuánto nos da? 5. Bueno, vamos a hacerlo porque creo que otra vez. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Listo? Vamos a quitar todas las bolitas. ¿Cómo? Vamos a ir escribiendo, sí. 10 menos 5 y 4. ¿Puedes decir la fecha? Pero ya lo escribimos. Bueno, escúchame de nuevo. Estamos haciendo sumas y restas. Imaginándonos que esto es una cajita. Entonces, aquí estamos aprendiendo cómo utilizar esta cajita. Entonces, primero revisamos que hay un 2. Entonces, dibujamos 2. Coloreamos 2. Como coloreamos 2, después miramos si está sumando o si está restando. En este caso, está sumando. Como está sumando, vamos a agregar. No vamos a quitar, sino que vamos a agregar el siguiente número. Y el siguiente número es 3. Entonces, vamos a agregar 3 bolitas. 1, 2, 3, 2, y ahora las contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que 2 más 3 es igual a... 5, 5, así es. Yo ya sabía que era 5. Muy bien. Ahora voy a ir uno por uno. ¿Listo? Y como ya saben utilizar... Ah, muy bien. Como ya saben utilizar... El rayador de la pantalla. Entonces, vamos a ir rayando. ¿Listo? 7 menos 5. Estamos practicando. ¡Listo! ¡Dale! A ver... ¡Gelen! ¡Dale, Helen! Entonces... Vamos a hacer esta operación de aquí. ¿Con amarillo, profe? Sí, pero espérate que está Helen. ¿Listo? Vamos a hacer esta operación que está aquí. Steven, baja el... No me gusta. 7. Me parece que 7. ¿Y quitas cuánto? 5. Ya sé que sí. Ahí lleva 4. ¿Cuánto le quedaron? 1. Quedan 7. ¿Cuánto le quedaron? 1. 2. 2, profe. ¡Very good! Ahora hazlo. Hazlo acá en la cajita. Hazlo acá en la cajita. Entonces, vas a pintar 7 bolitas, que son del 7. 7 bolitas. ¿Qué es que pintan? Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué es que pintan? 7. 7. Ajá. Ajá. 2. Pintan 3. Ajá. 4. Ajá. 5. Ajá. 6. Ajá. 7. 7. Listo. ¿Este qué signo es este, Helen? Suma o resta, ¿qué signo es? Resta. Entonces, ¿quitamos o agregamos? Quitamos. Listo. Entonces, con el borrador vas a quitar 5 bolitas. ¿Cuál borrador? ¿Cómo lo hago? O colócalas una X. ¿Aquí? 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 Ajá. Es eso. Mira. No. A ver si. Aguantito 5, entonces. 4. 5. Listo. Ya, profesor. Espérame, borraste una más. Listo. Te voy a agregar una que borraste sin culpa. ¿Listo? Ah, no me tiras, me tiras. Soy yo, soy yo. Vi mal. ¿Cuántas quedaron? ¿Cuántas bolitas quedaron? Dos. Entonces, ¿siete menos cinco? Dos, profe. Dos, profe. Very good, very good. Listo. Voy con la siguiente personita. Vayan mientras tanto los demás anotando, señores. Sí, señoritas. Vayan anotando, por favor, los demás. Listo. Después de Helen, viene también. ¡También! Vamos a hacer la siguiente operación. Y la siguiente operación nos dice siete más tres. Tres. Entonces, el primer número, ¿eh? ¿Qué número es este, Damien? Actívame el micrófono que no te escuchó, Steven. No, estás anotado. Siete. Entonces, ¿cuántas bolitas vas a colorear acá? ¡Dale! ¡Dibújalas en la pantallita! ¿Qué número es este, Damien? ¿Es una? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Princesa, ¿casa los números? Sí, princesa. ¿Y también es cuadradito? No, el cuadradito no. No, 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 te pasaste, te pasaste, Damien. Ah, bueno, de una de las estás agregando, ¿sí? Listo. ¿Sí, de una de las estás agregando, Damien? Sí, pero... Listo, muy bien. No, no, no. No, no. No. Me dices cuándo termines, Damián, ¿vale? Ya, pero yo terminé. Listo, corazón. Entonces, ponme mucho cuidado. Todos ponganme mucho cuidado. El primer número era siete. Entonces, dibujábamos o pintábamos siete bolitas. Vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver cuántas tienes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Cómo aparece el símbolo suma? ¿Qué hago? ¿Quito o agrego? Juan David, no. ¿Qué hago? ¿Quito o agrego? También. ¿Cuándo aparece el símbolo suma? Capro. ¿Cómo? Agrega. ¿Agrego? Listo, corazón. Entonces, estas teníamos siete. Le vamos a agregar tres. Una, dos, tres. Ahora vamos a contar cuántas quedaron en total. Ayúdame, cuéntalas, Damián. ¿Las marco? Todas las que están coloreadas. Cuéntémoslas. Una. Dale, voz alta, Damián. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. Diez, pero. Quiere decir que siete más tres, ¿cuánto da? Da diez. Listo, muy bien. Continuemos con el siguiente. Listo. El siguiente en la lista es... Ani. Ani. Vamos a hacer una resta, Ani. Ani, vamos a hacer esta resta. ¿Qué número aparece aquí? Diez. ¿Sí, Ani? ¿Qué número aparece aquí? ¿Qué número aparece aquí, Ani? Diez, profe. Listo. Entonces, ¿cuántas bolitas pintamos aquí? Diez. Listo. Vamos a pintarlas. Píntalas. Listo, profe. Listo. Espera un segundito. Mientras tanto, ve mirando el ejercicio. Listo. Listo. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. In. Diez. 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 ¿Qué pasó? Te voy a ayudar a adelantar lo que quieras. Te voy a borrar, sí. Sí. Dos, tres, cuatro. Y esto continúa. Dale, Ani. Ahí vas. Ahí vas bien. Ocho, 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 ocho. Ani, ¿qué símbolo es este, Ani? Menos. Un menos. Eso quiere decir que estamos sumando o restando. Restando. ¿Debemos quitar o colocar? Quitar. ¿Cuánto debemos quitar, Ani? Dos. Listo, quita dos, Ani. ¿Quién quita el de la profesora? No, no puedo. Pues quítala. Y me queda cero. Listo. ¿Cuántas se quedaron, Ani? Cero. ¿Cero? ¿Seguro? Cuéntalas. Cuéntalas, Ani. Cuéntalas, Ani. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. ¿Cuántas se quedaron? Ocho. Ocho. Muy bien. Entonces, diez menos dos. ¿Cuánto nos da? Ocho. Vérico. Pues yo ni me dijo cero. La cosa que era cero. Listo. Muy bien. Vamos con la siguiente operación. El siguiente en mi lista es. El siguiente en mi lista es. Steven. ¿Cuántas bolitas debemos dibujar de primeras o colorear? ¿Qué número aparece aquí? ¿Listo? Voy a apagar el semáforo. Listo. Entonces, ¿cuántas? Cinco, ¿cierto? Vamos. Dibújalas, por favor. Colorea las bolitas. Cinco bolitas. Cinco bolitas. Vamos. Dale. Dale. Colorea las cinco bolitas. Juan David, no. Todavía no es tu turno, Juan David. Steven, ¿estás pintando? Dale. Pinta cinco bolitas. Vamos, Steven. Debemos avanzar. Dale que tú puedes rápido. Eso. Sigue, sigue. Gracias. Gracias. Van cuatro. Listo, has completado las cinco. Steven, ¿esto es un símbolo de suma o de resta? ¿Es un más o un menos? Más. Eso es, es un más. Entonces, ¿debo agregar o quitar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Agregar o quitar? Uno, dos, siete. Agregar. Agregar, sí. Sí, por ahí una personita te ayudó, sí. En lo correcto, agregar. ¿Cuántas debes agregar? Dos. Deja, Steven, María Angelita. Ani, siéntate en tu puesto. ¿Cuántas, Steven? Dos. Listo, agrega dos. ... ... ... Acá, Steven, en las bolitas, agrega dos en la... Bueno, sí, da siete, very good. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, más dos, más siete, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Very good, Steven, la da siete, así es, así es, da siete. Listo, vamos a continuar, espero que estés escribiendo. Very good, Steven, listo, continuemos con el siguiente. Listo, después de Steven, viene Juan David. Juan David, sigues tú, Juan. Señorita. Entonces, esta operación, ¿qué será? ¿Resta o suma? Mira, ¿qué es? Mira, ¿qué es esto? Si aparece este signo, ¿qué es? ¿Resta o suma? ¿Suma o reta? Reta. Bueno, exactamente. ¿Qué tienes que hacer entonces ahí? ¿Qué número tienes que coger? ¿Te acuerdas que tienes que pintar? Juan David. Dale. Pinta siete. La profe está primero contando con los dedos. Ah, bueno. Pero entonces la profe lo va a poner, pinta pues. ¿Cuánto? Dale pues, pinte pues los siete, pinte los siete. Pon el dos. Pon el color que quieras. Eso, dale. Un, dos. Voy a contándolos para que sepa cuánto tiene que pintar. Eso tiene que ver si cuándo me manda. Sí. Listo, Juan. Si este signo es el que aparece, ¿qué debo hacer? Agregar o quitar. ¿Qué tienes que hacer ahí? Agregar o quitar. Mamá, tomarle una foto. Sí. ¿Cuánto hay que quitar? ¿Hay que sumarle o quitarle? Profe. ¿Qué tienes que hacer aquí? ¿Sumar o quitar? Quitar. Ah, bueno. ¿Y cuántos tienes que quitar? Cuatro. Bueno, antes hágale. Borra cuatro entonces. ¿Y cuántos quedan? Cuatro. ¿Cuántos te quedó? Tres. Mira la profe que te quedó tres entonces. ¿Cuántos? Juan. Tres. Muy bien, Juan. Listo. ¿Tres? ¿Tres? Sí. Quedan tres. Así es. Listo. Vamos con el siguiente en mi lista. Es Aileen. Listo. Aileen. Aileen. Listo, Príncipe. Ya te digo, muñeca. Ya te digo. Seis menos tres. Seis menos tres. Listo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántas bolitas tienes que colocar de primeras? ¿Cuántas bolitas tienes que colocar de primeras? ¿Cuántas bolitas tienes que colocar de primeras? Seis. ¿Tres? 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 Tienes seis. Tienes seis. Tienes seis. Tienes seis. Ah, bueno, tú estás en el computador. Te quedan tres. Very good. Te quedan tres. Así es. ¿Listo? Listo. Vamos con el siguiente en la lista que es... Joseph. Señora. Vamos a hacer esta operación, ¿vale? Y vas a dibujar los circulitos. Listo. Dale, Joseph. Cuatro más dos. Entonces, ¿qué tenemos que...? Cuatro. Dibuja cuatro bolitas. Colorealas. Eso. Déjales un puntito. Eso. Y te falta una para cuatro. Listo. Joseph, ¿sí aparece este símbolo? Listo. Agregamos. Sí, señor. Agregamos. ¿Cuántas agregamos? Dos. Listo. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí tienes una agregada. Te falta agregar cuántas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y... Dos. Listo. Entonces, ¿cuántas te dio en total? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Entonces, ¿cuánto da cuatro más dos? Seis. Listo. Very good. Da seis. Listo. Listo. Muy bien. María Ángel, tú eres la última. Ven. Ya la próxima vez voy a comenzar contigo. Señora. Listo. Vamos a hacer esta resta. Cinco menos tres. ¿Cuánto? Entonces, ¿cuántas colitas debes colorear? Sí, cinco. Sí, cinco. Sí, cinco. Listo. Dale. Colorea cinco. Listo. ¿Debo quitar o agregar o agregar? Quitar. Listo. ¿Cuántas debo quitar? Tres. Listo. Quítalas. Tres. 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 Listo. Tres. ¿Cuántos te quedaron, María Ángel? Dos. Listo, entonces 5 menos 3. 2. Listo, very good. Vamos a terminar de copiar, por favor, las restas y las sumas. Vea. Y bueno, esta fue nuestra clase de matemáticas. ¿Me esperas como un poco atrasado? Claro, Josep, dale. Voy a dejar el cosito para tomar fotito de pantalla. ¡Uf! Y voy a dar una vuelta. Ya, profe. Listo, princesa. Esperemos un momentito. Muy bien, Estina. Ya, profe. Listo, listo. Muy bien. Bien, esperemos a que todos terminen. Ya les envío la fotita a las personitas que no vinieran. Y listo. No fue Felipe, no se conectó. No, no se ha conectado. ¿Por qué es importante? No se conectó con el profesor Andrés. Bueno, bueno. ¿Por qué es importante recordar cuál es el símbolo de resta y de suma? Porque resulta que vamos a ver un elemento muy importante de la otra clase, que es el mayor que, el menor que y el igual. Pero antes de eso, vamos a ver un tema. Antes de pasar ahí, vamos. Sí, pero antes de eso, vamos a sumar y restar con el abaco. Entonces, después de sumar y restar con el abaco y de conocer los órdenes de los números, vamos a ver esos símbolos. Pero eso es para las próximas clases. ¿Listo? Por eso hoy estábamos recordando la resta y la suma. No te preocupes, princesa. Eso es para la siguiente clase porque ya hoy no alcanzamos. ¿Listo? Eso es para la siguiente clase porque ya hoy no alcanzamos. Ya te escucho, Steven. Me voy a morir, me voy a morir. ¡Wow! ¡Listo! Se nos va a acabar el tiempo. Entonces, para las personitas que no terminaron, ya les envío la foto, ¿vale? Nos vemos para los demás a las once y media. ¿Listo? Nos vemos para los demás a las once y media. ¡Profecho, ya terminé! Sí, listo, princesa. ¿Hay alguien que no haya terminado? Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien que no haya terminado? Listo, igual les voy a enviar la foto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!